Bueno, pues a ver, voy a compartiros la pantalla. Vamos a ir viendo distintas situaciones. Os voy a comentar errores comunes que cometemos o que podemos cometer en la parte de gestión de todo lo que es este tema de gastos. O algunos de ellos, no los voy a decir, no los voy a chivar, pero algunos de ellos los habéis cometido. Otros, pues bueno, más o menos. Y otros los habéis pasado con mucho éxito. O sea que, en ese sentido... No, ya no. ¿Y el teléfono? Tampoco... Por favor, alguien por ahí atrás tiene mucho ruido. O sea, está hablando con tres personas a la vez. Necesito que nos agreglemos. Venga. Bueno, pues entonces, os comparto la pantalla y empezamos. Bueno, vamos a ir viendo cosas. Primero voy a empezar por mi resolución y vamos a darle aquí un poco más de tamaño a esto. Vamos a empezar por la resolución y vamos a comentar algunos casos de la estructura de la hoja. Algunos me comentabais cuando me mandabais el ejercicio de vuelta que había alguna incongruencia entre algún dato en la parte de observaciones y en la parte del enunciado. Correcto, sí. Hay alguna incongruencia de alguna cosa que modifiqué así a última hora para que me salieran los datos que me querían salir. Entonces, bueno, sí que es cierto que hay alguna incongruencia. Pero como os dije muchas veces, en la realidad esto no va a existir. Vale, es decir, en la realidad no vais a tener ningún problema respecto a la veracidad de los datos, salvo que calculéis mal o extrapoléis más los datos. A ver, primera cuestión. ¿Cómo está estructurada esta hoja y por qué aparecen? Algunos seguramente que os dio algún dolor de cabeza. Porque aparecen estas cositas que ponen aquí porcentaje. Vale, bueno, esto os decía que era muy interesante enlazar o enganchar la hoja presupuestaria por cómo vais a meter el presupuesto en vuestro programa de gestión. Si es que lo vais a incorporar al programa de gestión. Vale. Concretamente, yo en algunos de los programas de gestión que conozco, la forma de incorporar los gastos al programa de gestión es metiendo el gasto global, es decir, este dato de aquí, y después asignar a cada centro de coste la parte, el porcentaje de gasto que le corresponde. Entonces, en esos programas, que son algunos, donde eso es así, pues es importante, bueno, pues tener que cuando estemos haciendo la gestión presupuestaria, estos porcentajes se nos vayan calculando. Vale, o los tengamos ahí. ¿Para qué? Porque después cuando tengamos que meter este dato en el programa, simplemente meteremos el dato global y daremos porcentajes y ya no tenemos que estar metiendo datos parciales. Si en vuestro programa de gestión os obliga a ir metiendo en cada uno de los centros de coste su presupuesto parcial, pues evidentemente el porcentaje os va a ser de menos utilidad. Simplemente será un dato informativo para saber más o menos cómo está distribuido este coste en los distintos centros de coste. Vale, ¿os acordáis? Bueno, pues no sé si ya, como doy bastantes cursos, no sé si esto os lo comenté, bueno, pues una forma de asignar los costes a los centros de coste es por uso o utilidad, digamos, o utilidad o consumo del recurso. Entonces, de esta forma yo puedo tener una idea más o menos de cuál es la intensidad de consumo del recurso que tengo en función del porcentaje. Vale, bien, pues esa era un poquito la primera idea que os quería comentar respecto a esto. Voy a coger un ejemplo que me parece interesante, que es, nos vamos a este gasto, que es un gasto muy simple, el de la 623, que eran unos servicios jurídicos. Recordad que esto era una derrama mensual que había, ¿vale? Entonces, en este caso se nos está el dato y se nos dice que en el año 22 la cuota mensual fue de 200 euros, ¿no? O lo que teníamos pactado eran 200 euros y que lo imputábamos por número de usuarios, ¿vale? ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, otra cosa que sí que también os quiero comentar y es que aprovechemos el potencial de la Excel, ¿vale? Entonces, fijaros que yo lo que tengo aquí es que básicamente el dato lo he llevado aquí, fijaros, he metido 200 euros por los 12 meses y yo he supuesto, y esto es otro tema que, bueno, os dio algún dolor de cabeza también, es decir, aquí tenemos, si os fijáis, tenemos el IPC que nosotros estimamos para el 23. ¿Yo qué os estoy dando? Os estoy dando los datos que tengo. Los datos que tengo son los que tengo a octubre del 22, que es cuando estoy haciendo este presupuesto, ¿vale? Cuando hago esto me voy a mi contabilidad y recordad que uno de los elementos para presupuestar eran los datos históricos. Entonces, me voy a mi contabilidad y veo cuánto llevo gastado en el 22 de ese gasto, de ese consumo de recursos, ¿vale? Bueno, eso me da un dato. A veces ese dato me es útil, a veces no es muy útil o es útil parcialmente. Me explico. Puedo tener un gasto que lo haya en el 22 que haya empezado a tenerlo en abril. Entonces, el dato que tengo es el de abril a octubre. No puedo entender que el dato de octubre es de 10 meses, sino que será pues de 7. Cuidado con estas cosas porque son errores comunes. Es decir, coger y decir, llego a octubre, tengo 30.000, lo divido entre 10 y ya está, tengo el gasto por mes. Bueno, pues a veces sí y a veces no, ¿vale? Entonces, cuidado con esos temas. Y después hay otras cosas, como veis, y esto ya va más en la gestión presupuestaria, pues que fijaros que el presupuesto de gastos es uno de los presupuestos en los que me es más fácil delegar, ¿vale? Porque hay gastos, hay determinados gastos que están muy vinculados, son gastos directos y muy vinculados a la actividad. Y por tanto, puedo incorporar a los responsables de gestión en la estimación de esos gastos o en la presupuestación de estos gastos. Que no necesariamente tienen que ir por el histórico, aunque el histórico me pueda dar una referencia, sino que van a ir por la actividad que ellos prevén hacer en el año 23. Si es lo mismo, perfecto, pero sí, como es este caso, yo incorporo a un monitor en el centro ocupacional y quiero hacer más talleres, pues hombre, algo distinto va a ser, o a no ser que lo ponga a hacer las mismas cosas con los mismos recursos, ¿vale? Como voy a incorporar a alguien nuevo, pues parece que a lo mejor sí que tengo que ver si realmente voy a estimar, por ejemplo, un gasto nuevo para ese taller. Lo mismo que tendría que trasladar si ese taller o esa nueva actividad genera un ingreso nuevo para la entidad, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco de donde tenemos la información y esto es lo que os ha llegado en el ejercicio y lo que yo intenté trasladaros en el ejercicio y que muchas veces es lo más difícil de conseguir. que te digan exactamente toda esta información condensada y, digamos, ya preparada para poder llevar al presupuesto, pues, bueno, pues está bien, te puede salir la tortilla, pero antes hay que pelar las patatas, la cebolla y coger el pimiento. Bueno, pues esto es lo que os puede llevar tiempo y lo que tendréis es esa labor de investigación. Pero volvemos a la 6.23, donde estábamos, ¿no? Bueno, fijaros que en este caso, ¿yo qué he hecho? Pues yo me he llevado el gasto, que son los 200 por los 12 meses, pues me lo he llevado, me lo he subido al IPC, es decir, le he incrementado el IPC. Recordad que incrementar el IPC no es más que multiplicar entre paréntesis por uno más la celda donde tenéis el porcentaje. Esto os decía que aprovechéis el potencial de la Excel, en el sentido de que, haceros un favor, llevad el gasto indexado al IPC. ¿Por qué? Porque si os dedicáis a calcularlo individualmente, o cogéis aquí y metéis por 1,02, pues evidentemente si en un momento decidís que el IPC no es el 2%, sino que es el 4%, pues vuestro presupuesto no se va a actualizar. Y entonces tenemos un problema. ¿Vale? Entonces, todo lo que tengáis aquí, en la medida de lo posible, evitemos que sean datos. ¿Vale? Que sean fórmulas. Podría llevarlo al extremo, no lo he hecho, pero fijaros que yo aquí estoy multiplicando por 12 meses. Podría llevarme aquí otra casilla que fuese meses-año y poner aquí, pues, 12, 10, 9 o lo que sea. Y entonces, indexar también a esta casilla, en vez de multiplicarlo por 12, multiplicarlo por la casilla del total de meses que tengo. ¿Vale? Entonces, de esta forma, lo que tenemos ya es el gasto. ¿Qué hacemos? Bueno, pues yo lo que intento, y como os decía, aprovechando el potencial de la Excel, es, en este caso me dice que está imputado por número de usuarios, bueno, pues entonces me voy a las tablas de imputación y recordad, lo único que hago aquí es distribuir este gasto por el porcentaje que tengo en las tablas de imputación. Y, por tanto, ya automáticamente tengo el reparto a los tres centros de coste. ¿Vale? Podría hacer otra cosa. Podría, en vez de, o sea, podría llevarme a este porcentaje, que, lógicamente, es este de las tablas de imputación C4. ¿Vale? Entonces, puedo hacerlo de otra forma. Puedo coger y decir, bueno, pues aquí, ¿qué hago? Me llevo el porcentaje de las tablas de imputación, tanto aquí, como aquí, como aquí. ¿Y qué hago? Pues multiplico el valor global por la casilla del porcentaje. ¿Veis? Es que es la misma forma de llegar al mismo resultado. ¿Vale? Si lo hago aquí, como lo he hecho yo, de llevarlo aquí a las tablas de imputación, o sea, incorporar el porcentaje de la tabla de imputación en la casilla, pues entonces aquí lo único que voy a hacer es calcularme los porcentajes, cuánto supone cada gasto en cada centro de coste entre el total global. Es decir, lo que estoy calculando aquí es el reparto que hago. Lo que evidentemente me va a tener que salir igual que la tabla de imputación, lógicamente porque es como el criterio que he utilizado para repartir. ¿Vale? Bien. Bueno, pues esto es lo que nos hemos, lo que tendríamos que, es decir, los criterios, o sea, cómo se utiliza la hoja y cómo tendríamos que utilizar esto para, digamos, avanzar en la elaboración del presupuesto y en el 90% así lo habéis hecho. Entonces, cuestión importante. Toda Excel debería ser incorporada a lo que se llaman filtros de control y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es muy fácil en un presupuesto con tantos números, es muy fácil que en un momento dado, como creo que le pasó a los chicos de ProVosco en Canarias, que no sé si están por aquí, se han incorporado o no están, bueno, pues ¿qué les ha pasado? Pues les ha pasado que hubo un gasto que lo incorporaron en el global, pero se olvidaron de repartirlo. Las prisas, bueno, estas cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay una comprobación que tenéis aquí abajo, que si lo habéis hecho bien os tiene que salir así, con una rayita, que lo que hace es comprobar que lo que yo tengo en mis parciales es lo que suma con mi global, porque si esto no cuadra quiere decir que no es repartido bien, ¿vale? Quiere decir que esta suma de repartos no coincide con el total y si esto no coincide, pues evidentemente tengo un error, ¿vale? Entonces, buscaros estos elementos, digamos, de filtro que os den pistas de si os estáis equivocando numéricamente, ¿vale? Bien, después, ¿recordáis el primero, el segundo día de la segunda sesión que tuvimos, que era donde hacíamos aquella separación de gastos directos, indirectos, fijos, variables, ¿no? Hacíamos aquel reparto. Bueno, pues ese reparto que en su momento hicimos os da pistas y es muy importante para cómo tenemos que hacer esto. ¿Por qué? Porque, bueno, fijaros que, por ejemplo, nos vamos a las reparaciones. ¿Y qué nos encontramos en las reparaciones? Pues en las reparaciones nos encontramos gastos que pueden ser fijos o más o menos regulares, con gastos que pueden ser totalmente variables, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces hay reparaciones extraordinarias que las decido hacer en un momento determinado. De hecho, si os fijáis, yo os he incorporado aquí una situación en este sentido, ¿vale? Las construcciones e instalaciones, como veis, tienen ahí, pues tienen un mantenimiento, es decir, un gasto ordinario que vamos teniendo, digamos, pues mantenimiento al ascensor, de no sé qué, de, bueno, pues lo que sea. Tengo una parte que más o menos es un gasto común, ¿vale? Después hay algún gasto que es directo de los centros, pues por las características de los centros, pues hay algún gasto que es de algún centro en concreto. Y después, lo que se suele hacer en los presupuestos es incorporar o querer incorporar aquellas reparaciones o aquellos gastos extraordinarios en reparación que yo sé que creo que tengo que hacer y que tengo que incorporar para el año que viene. Pues es que tengo una pared que se me está cayendo a cacho por la humedad y tengo que sanearla y tengo que pintarla. Bueno, pues evidentemente esto no lo tengo en el año 22. Esto voy a tener que incorporarlo. Esto es un gasto irregular, ¿vale? Puede ser directo de un centro o no, pero no es fijo, es un gasto variable, lo voy a tener en este año y no lo voy a tener nada más. Entonces, ojo con este tipo de gastos porque estos gastos van ad hoc, ¿vale? Otro ejemplo de los gastos variables puede ser lo que os comentaba al principio del material de actividades en los distintos centros, que puede ser, si mi actividad es muy regular, podría ser casi un gasto medio regular, pero si mi actividad no es regular, pues evidentemente esto me va a cambiar de un año a otro, ¿vale? Algo parecido me pasa con los víveres, si están vinculados básicamente al número de personas que comen en el comedor o al número de usuarios que tengo en los centros, ¿vale? Entonces, en ese caso también tendré que calcular. ¿Vale? Bien, respecto a esto, ahora abro turno o abro micro y os diría, no sé, cuestiones que os hayáis encontrado, dudas, sugerencias, ideas, problemas. ¿Cómo os habéis visto haciendo esto? Bien. A ver, no me digáis que ha sido todo perfecto, porque perfecto no fue, ¿eh? Bueno, después, os digo una cosita más. Otra cosa que se utiliza mucho, otra técnica que se utiliza mucho en la gestión presupuestaria. Y es algo que se llama sentido común, o lo que en Galicia llamamos sentidiño. A ver, os ha pasado en el gasto de transporte, ¿vale? Pues en el gasto de transporte, cuando he revisado los presupuestos, pues me he encontrado desde alguien que le salía que el gasto de transporte anual del centro ocupacional era 1.500 euros. Y entonces digo yo, jolín, pues está bien. Si tú vas a llevar a tus 25 usuarios todos los días del mes, durante 12 meses, y eso te va a costar 1.500 euros, ya me puedes ir pasando el teléfono de la empresa de transportes, porque vamos, me cambio ya. ¿Vale? Entonces, estas son las cosas que una vez calculamos el número, hay que volver sobre la celda y decir, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? Bueno, ¿qué os pasaba en este caso? Bueno, ¿qué pasó en este caso? Pues quien incorporó esto se olvidó de multiplicar por 12. Es decir, hizo muy bien, los 90 euros lo multiplicó por el número de usuarios y lo multiplicó por el IPC. Pero, llegado al final, se olvidó de multiplicar por los 12 meses. Y en conclusión, tenía presupuestado un mes de transporte y no 12. ¿Vale? Entonces, ¿esto cómo lo filtramos? Bueno, pues esto a veces es difícil de filtrar con la Ester. Esto hay que darle sentido común a las cosas y decir, bueno, pues, evidentemente aquí algo falla porque 1.000 euros de gasto de transporte o 2.000 al año va a ser difícil. Va a ser difícil. ¿Vale? Entonces, otro elemento más en la incorporación. ¿Vale? Y creo que de la parte de gastos no me queda mucho más que contaros. Me imagino que saliendo de este ejercicio teórico, que al fin de cuentas es un ejercicio teórico donde yo os he trasladado una realidad a unos números, supongo que si lo habéis un poco llevado a vuestra entidad, en cierta medida la información os debe venir de la misma forma que la habéis tenido aquí, ¿no? ¿Queréis comentar algo respecto a, bueno, pues al presupuesto de gastos, a cómo lo lleváis en vuestra entidad? Si lo hacéis más o menos así. ¿Está que ahí, señor? Ángel. Hola. Soy Amparo de Asmisaf. Venga. Que, nada, yo lo que no entendía muy bien es por qué nos dabas tantos datos, que como es un poco el tema de cómo nos dan los datos, que luego nosotros esos problemas no los tendremos, porque los datos... Supongo. Exacto. Pero, ¿por qué ponía tantas veces lo de octubre de 22? Es que yo lo estaba interpretando mal. Porque, claro, yo digo, si es octubre del 22, depende del gasto, pero casi todos me daban que había que multiplicar por 12. Y luego veía que hay veces que tú la fórmula que ponías ya la ponías multiplicada por 12 y alguna vez no. Bueno, ya me hice un lío, digo, bueno, estoy... Bueno, eso, que no sé por qué tanto de octubre del 22. Bueno, a lo mejor eso, igual tengo que explicarlo mejor, en el próximo ejercicio que haga, igual tengo que explicarlo. No sé si lo puse en el enunciado al principio de todo, pero lo que quería decir con octubre del 22, os lo comentaba al principio de la sesión de hoy, y es que yo me pongo a hacer este trabajo en octubre del 22, que quiero hacer el presupuesto del 23, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué información histórica tengo? Yo tengo los datos del 21, ¿vale? Porque son datos cerrados, y tengo mi contabilidad hasta octubre del 22. Es decir, yo si voy a mi sistema de gestión y quiero sacar información histórica, pues lo que tengo serán mis consumos hasta octubre del 22, que es cuando tengo, digamos, mi contabilidad al día. Entonces, ¿por qué esto os lo daba así? ¿Por qué consideraba importante? Bueno, porque si yo tengo un gasto, si yo estoy hasta octubre del 22, y hasta octubre del 22 he gastado, pues, 2.000 euros, 2.000 euros, y estoy ante un gasto regular, ¿vale? Es decir, un gasto que tengo todos los meses, el dato de octubre del 22 es un dato parcial. Es decir, tengo el dato de mi gasto hasta octubre del 22, pero yo es que tengo que presupuestar todo el 23. ¿Vale? Entonces, ¿por qué os daba el dato para octubre del 22? Porque fijaros que en muchos casos cuando teníamos, voy a coger un dato por aquí, vamos a ver, este, por ejemplo, el de higienización, ¿no? La celda 44. Bueno, pues, ¿qué pasaba? Pues que yo aquí en el centro, bueno, aquí 450, bueno, claro, pero es que este ya estaba cerrado, este gasto estaba cerrado. Esta era otra cosa que os ponían. Yo tenía un problema, yo me encuentro con, en octubre del 22, y en octubre del 22 ¿qué tengo? gastos regulares que tengo todos los meses y tengo gastos que son irregulares. El seguro, por mucho que tenga yo en la 625, os lo ponía aquí, por mucho que yo esté con datos en octubre del 22, pues yo que os estaba diciendo que en octubre del 22 tenía de gasto directo en el centro de ocupacional 800 euros, en el centro de día 700 euros y en pisos 400 en las instalaciones y que no tenía, no había más gasto en el 22. ¿Por qué? Porque los seguros ya los había pagado. Es decir, yo en octubre ya había pagado todos los seguros del 22. Por tanto, no tenía que esperar ningún gasto más en noviembre o diciembre. Pero hay otros gastos en los que el gasto sí lo tengo a octubre del 22, pero ese gasto es regular. Y entonces, bueno, pues en principio, bueno, pues por ejemplo, un gasto de este estilo, ¿no? Creo que son los los víveres, ¿no? Claro, los víveres, fijaros, en el centro ocupacional yo tengo que en el 22 tenía gastados 30.000 euros, ¿no? Bien, en el centro de, perdón, en el centro ocupacional más centro de día, ¿no? Tenía 30.000 euros de consumo, pero me queda noviembre y diciembre, ¿vale? Entonces, no puedo decir, no, mi gasto del 23 es 30.000, no, no, mi gasto del 23 no es 30.000, mi gasto del 23 será 30.000 entre 10 meses, más o menos, que es lo que tengo, por 12, eso será el gasto que tendría en el año 22 si lo tuviese 12 meses. Después, ¿qué hago? Lo multiplico por el IPC para, digamos, actualizarlo, porque no me van a cobrar lo mismo en el 22 o en el 23 que en el 22, ojo, y después, ¿qué hago? Pues después sí que me lo llevo a la tabla de imputación, es decir, reparto eso entre el número de usuarios, porque se supone que esto va por el consumo y el consumo va a ser por el número de usuarios. No sé si, más o menos, me he explicado. Con esto, ¿qué pasa? Tengo muchos gastos en los que tengo la información en octubre del 22 y, por tanto, tengo que calcular o llevarme ese dato de octubre de 22 al año 22 entero. Por eso os daba tantos datos de octubre de 22, que era el dato que yo tenía en mi contabilidad. Puede que el dato de octubre de 22 no me valga para nada en el sentido de que no tengo que extrapolar nada más a diciembre, como era el caso de los seguros, o puede que sí. Pero eso es algo que en la realidad lo vais a tener muy claro. ¿Vale? No sé si con esto te he aclarado. Sí, si me has aclarado, yo estuve buscando, entonces yo no lo interpreté mal, lo interpreté que era solo el dato del mes de octubre. Entonces, hay veces, como por ejemplo el tema de los víveres, que lo multiplicaba por 12 y, claro, me salía, yo pensaba una animalada de dinero, porque es que era el dato hasta... Claro, ahí es donde digo yo que, bueno, que cuando veáis el presupuesto apliquéis el sentido común, porque si yo al usuario le estoy cobrando mil euros y el gasto de víveres del año para el comedor me cuesta 3.500, pues algo no va bien. Entonces, simplemente en estos casos, bueno, es cierto que cuando trabajéis con datos reales, pues bueno, pues estas cosas en teoría no os van a pasar. Porque tú ya sabes exactamente cuál es tu gasto de víveres de más o menos del centro ocupacional en un año, de un centro en un año. Entonces, si tú vas aquí al presupuesto y te sale que es cuatro veces más y dices, Amparo, algo aquí me está pasando, ¿no? O sea, algo aquí tengo mal, ¿no? Claro, entonces, hay cosas que el sentido común con los datos reales es más fácil de aplicar porque tenéis los datos en la cabeza y los estáis trabajando todos los días y todos los años. Bueno, en un ejercicio teórico pues es más fácil colarse porque, bueno, pues no deja de ser un supuesto irreal, ¿no? Entonces, bueno, no vais a tener ese problema, pero sí lo que me... No estaba bien. Vale. Bueno, yo te he corregido, os he corregido alguna cosa porque después a la hora de... Ahora vamos a entrar en la siguiente parte si no hay más dudas. A la hora de integrar y de ver qué podemos hacer o cuál o qué es lo que nos está pasando, voy a jugar con varios de los presupuestos que me habéis enviado y que he tenido que corregir porque en algún caso había alguno que ganaba 500.000 euros y dije yo, joli, pues qué bien, qué buena gestión. Yo hago un presupuesto y me da 500.000 de beneficio y ya me voy tranquilo, o sea, de vacaciones. Me cojo las vacaciones 15 días antes ya. Pero, bueno, había algún error y había algunos que os daba, pues, 200.000 euros de pérdida y, claro, cuando te da 200.000 euros de pérdida, cuando tienes un ingreso de 900.000, entonces, entonces, ya cancelaría las vacaciones porque tengo un serio problema, ¿no? Entonces, os he corregido algunos datos para llevarlo, digamos, a situaciones que son distintas pero que son más razonables, o sea, que nos permiten tomar decisiones, ¿vale? Entonces, veremos el presupuesto, ¿vale? Esos presupuestos que he tocado en un momento dado, a ver, Amparo, te lo puedo mandar de vuelta con las correcciones que yo he hecho. De todas formas, y esto sí que deciroslo, al final de la sesión de hoy le mandaré a Isa, perdón, a Isa, a Vanessa, le mandaré los datos para, o sea, el presupuesto real resuelto, ¿vale? Para que tengáis el presupuesto real, o sea, el ejercicio teórico que yo he hecho y lo podáis comparar y podáis ver, pues, dónde, si tenéis curiosidad, dónde tenéis las diferencias y dónde habéis cometido los errores, ¿vale? Pero, bueno, quiero decir que os lo pasaré, pero no me interesa tanto el resultado como el ejercicio, como el pensamiento, cómo trabajamos, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda más de esto, podemos pasar, avanzamos, visteis que ahí os encontráis con gastos directos, indirectos, con fijos, variables, y veis que ahora, ahora veis que la forma de presupuestar es totalmente distinta, ¿vale? Y tenemos que funcionar de forma distinta a la hora de elaborar el presupuesto en función de la tipología de gasto, ¿vale? ¿Alguna duda más? O nos metemos en ver los globales, entiendo por el silencio que no hay ninguna duda más, ¿vale? Pues nos vamos a los datos globales, voy a minimizar este, bueno, primero os voy a enseñar el mío, que no es el mejor, ni es el que a mí me ha salido con los datos que tenía, ¿vale? Yo con todo esto, voy a decir, ahora lo que tendríais en ese proceso de agenda presupuestaria, habéis recibido toda esta información, hemos procesado, hemos tenido reuniones, nos hemos organizado, la gente nos ha pasado los datos, y bien sea con un proceso más comunitario, o más individualizado, más departamentalizado, o más individual, si es una persona sola la que hace todo esto, pues habréis llegado a algo como esto, es decir, habréis llegado a incorporar vuestros gastos, vuestros ingresos, el gasto de personal, la subvención, y entonces, en teoría, con todo esto, y con los criterios de imputación y los criterios analíticos que habéis decidido, llegáis a los distintos presupuestos que tenéis aquí. Entiendo que aquí, esta hoja, estas hojas no las habéis tocado, y no deberíais, porque estas hojas, como os decía, son hojas resultado de todo lo que hemos metido aquí. Entonces, ¿qué me pasa en mi presupuesto? Bueno, pues yo, a bote pronto, he hecho caso de las demandas que me han pedido. Entonces, yo en el personal, pues he metido a mi monitor educador en el centro de día, jornada completa, después, o sea, en noviembre, que es cuando acaba el plan de garantía juvenil, ¿no? He incorporado también en mi centro ocupacional, perdón, esto era en mi centro de día, que lo que me decían era que querían mantener, digamos, el personal que tenían, entonces, por eso lo hemos incorporado aquí, y en el centro ocupacional me pidieron un monitor durante todo el año. Entonces, yo he obviado lo que pasaba con los del plan de garantía juvenil, lo que he incorporado ha sido un monitor a jornada completa durante todo el año. Bien, vale, he incorporado todas las demandas respecto a gastos, derramas, reparaciones, y todo esto, es decir, yo en principio lo que he hecho es, en función de las demandas que me han llegado y de las posibilidades presupuestarias que había para el año siguiente, pues he incorporado todo lo que en teoría tenía pensado, se me ha ocurrido y me han pedido. Vale, y con eso, pues llego a este resultado, que, bueno, pues me preocupa un poco, porque en teoría con todo lo que yo incorporo, pues resulta que me voy a una pérdida de 19.720 euros. Que bueno, a ver, teniendo en cuenta que, y ahora ya estamos, fijaros que ahora ya no estamos en el mundo de los datos, estamos en el mundo del análisis. Vale, teniendo en cuenta que esta parte que son las, la amortización y la subvención de capital son, me arrojan un resultado negativo de 30.000 euros, es decir, esto es gasto, en teoría, gasto contable, pero no influye en el cash flow, es decir, no influye en el flujo de caja, esto no genera movimientos, vale, quiere decir que, bueno, yo en mi gasto, en mi operativa ordinaria, pues, si obvio esta parte, la parte de inmovilizado, pues, estaría, en vez de en 22, eso quiere decir que tendría que, eh, tendría que llevar, eh, ¿cómo te diría? Tendría que sumarle en el gasto ordinario, pues, restarle 30.000 euros de gastos aquí, lo que quiere decir que en mi operativa ordinaria, aquí realmente me encontraría con un resultado positivo de 9.000, 10.000 euros, ¿vale? que sumados a los 2.500 de las operaciones me daría, pues, pues, en vez de 19, en esa hipotética situación sin, sin depreciación de inmovilizado, imputación de subvenciones, pues, me llevaría, pues, a un resultado de 11.000 euros positivos. Entonces, esto es un dato importante porque, aunque veamos aquí menos 19, la actividad ordinaria y eliminando, digamos, esta parte de inmovilizado, me dice que estoy en 10.000, 11.000. Pero, ojo, porque yo aquí tengo una depreciación de inmovilizado, ¿vale? Entonces, al tener una depreciación de inmovilizado, pues, bueno, lo que me está pasando es que, en algún momento, voy a tener que hacer frente a la reposición de estos elementos. Entonces, ojo, porque esto me significa que, en un momento dado, o, o tengo, o, digamos, he generado ese cash, o he generado esa disponibilidad financiera para, en un momento determinado, poder acometer nuevas inversiones que sustituyen a las que se han depreciado, o si no, evidentemente, o tengo subvenciones o si no voy a tener un pequeño problema. ¿Vale? Pero, bueno, nos vamos al gasto ordinario. ¿Vale? En el gasto ordinario, pues, en principio, como veis, bueno, me da un resultado negativo. Tengo que ver si puedo corregir algo para que esto se me pueda, me pueda ir a un lado positivo o no. Bien, pero voy a irme al análisis por centros. Me voy al centro ocupacional y, entonces, ¿qué me pasa en el centro ocupacional? Pues, resulta que, en el centro ocupacional me meto en 21.300 euros de pérdidas, ¿no? Vamos a ampliar esto y resulta que, en base al criterio de distribución y en base a, a todo esto, pues, me meto en 21.300 euros de pérdidas. Fijaros que aquí, aquí, volvemos a hacer el mismo, la misma cuenta de la abuela, aquí tenemos 23 menos 8, tenemos 15.000 euros aproximadamente, 14.000, que, en teoría, si se lo resto, o sea, le resto esos 14.000 a estos 21, pues, me quedaría en 8.000. Es decir, este centro, este centro aún, obviando el tema de la depreciación de los activos, sigue estando en 8.000 euros de pérdida. ¿Vale? o tengo que, tengo que plantearme otra situación. ¿Vale? Tengo que plantearme corregir esta situación. Dado, dado el caso de que esta, este centro ocupacional, entre otras cosas, me ha solicitado la incorporación de un monitor a jornada completa, que en este caso me supone 23.000 euros de gasto. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí me quedo. Ahí me quedo. Ese es el análisis que puedo tener a bote pronto. Es decir, he incrementado 23.000 euros de gasto. Bueno, esos 23.000 euros de gasto me han llevado a 21 de pérdidas y en cualquier caso, pues, aunque le reste, digamos, este efecto de la amortización, sigo estando en 8.000 o 9.000. Es decir, parece claro que incorporar este monitor en el centro ocupacional desde el punto de vista de la actividad puede ser interesante, pero claro, o lo acompañamos de algún tipo de ingreso o lo acompañamos de algo o tenemos un problema porque evidentemente estamos incorporando un gasto que a bote pronto tendría que analizar mi parte de ingresos, pero salvo que en mi parte de ingresos evidentemente entiendo que las cuotas de usuarios no, salvo que en la parte de ingresos, bien por ingresos, digamos, derivados de los talleres o de las actividades esto se incremente o bien que en un momento dado decida subir la cuota a los usuarios del centro ocupacional, pues, está claro que la parte de ingresos o que tenga alguna subvención del centro ocupacional que pueda contemplar y que aquí no lo tenga, pues parece que en estos momentos el centro ocupacional parece que me está generando, bueno, pues es uno de los focos o uno de los elementos que está contribuyendo a generar parte de este problema, ¿vale? Bien, nos vamos al centro de día y así también haciendo un análisis muy somero, ¿vale? Bueno, pues vemos que el centro de día, pues, bueno, pues sí que tenemos aquí un problema porque aquí, fijaros que el centro de día sí que tiene, aquí el desfase que hay, parece que en el centro de día los bienes están mucho más, digamos, subvencionados que en el otro centro, que en el ocupacional, fijaros aquí la diferencia, son sólo 8.000 euros de gasto, ¿vale? Y aquí estamos en 19.315 de pérdida, aunque le quitáramos esos 8.000 estaríamos en 11. Y decimos, uy, aquí también hay incorporación de personal, pero claro, tenemos 11.000 euros de pérdida, pero si nos vamos a la incorporación de personal en el centro de día y lo veis aquí, el coste de la incorporación de personal en el centro de día a partir de noviembre son 3.000 y pico euros, es decir, el efecto que nos está generando en el centro de día la incorporación de ese personal son 3.000, es decir, estaríamos en 16.000 si lo quitamos. Y el efecto, digamos, de la amortización son 8, es decir, que este centro de día en principio tenemos un problema más estructural, es decir, el problema que tenemos aquí de pérdidas no es un problema de la decisión que estamos tomando, si bien es cierto que en las reparaciones teníamos una derrama de 3.000, 4.000 euros o algo que teníamos que hacer en el centro de día para reparar algo que habría que ver si eso es posible o no es posible, pero los síntomas que me están dando aquí es que este centro de día parece que aquí tenemos algún problema un poquito más serio en el sentido de que este centro de día por su dinámica habitual y por su distribución de gasto pues es un centro que me está generando pérdidas ¿vale? esto probablemente os suene y esto que estoy contando os suena ¿por qué? porque normalmente en las entidades lo que nos está pasando es que tenemos centros que generan o que aportan recursos y hay centros que consumen recursos ¿vale? y esto tenemos que saberlo y tenemos que saber cuánto es y tenemos que saber hasta dónde como entidad políticamente podemos seguir apostando o podemos seguir tirando de un centro que nos está generando pérdidas o cuándo tenemos que tomar decisiones ¿vale? porque una decisión puede ser decir pues voy a subir la cuota de usuario es decir la administración no me va a pagar más por este centro voy a subir la cuota de usuarios y yo puedo justificar en esa asamblea cuál es el problema o sea cuál es el motivo de subir la cuota de usuarios ¿vale? no simplemente es llegar allí y decir no mira a partir de ahora los usuarios del centro de día en vez de pagar 150 pagan 200 ¿por qué? porque se me va a sublevar todo el mundo lógicamente entonces bueno cuando yo voy a un sitio a llevar unos datos tengo que armarme de argumentos ¿no? entonces los datos los números son un argumento y entonces en este caso pues podéis ver que bueno que aquí parece que sí que tengo un problema estructural evidentemente un problema estructural solo se soluciona de dos formas o reduciendo los gastos o subiendo los ingresos ¿vale? entonces tenemos que pensar si es un problema de consumo de recursos si es un problema de que podemos hacer esto mejor gastando menos o es un problema de que esto cuesta lo que cuesta y amiguiños esto alguien lo tiene que pagar y si no lo pagan los usuarios directamente pues entonces está claro que como asociación tenemos que asumir esa situación ¿vale? bien y después nos quedan los pisos y como veis los pisos pues no me genera mucho problema tampoco me han pedido demasiado salvo que tienen ahí un derrama con un tema de la comunidad de vecinos que hay que pagar por un tema de arreglo general del piso pero bueno parece que en pisos el tema lo tengo más o menos controlado más o menos controlado fijaros aquí hay un diferencial de 6.000 euros en lo que es amortización y subvención de capital es decir estamos hablando de 6.000 euros de diferencia que tendríamos que restar incluso o sea que digamos que en nuestra actividad ordinaria los pisos nos dan 12.000 euros más o menos de resultado positivo es decir los pisos contribuyen positivamente después de de realizar su actividad contribuyen positivamente a la asociación pues probablemente a cubrir parte de este problema que tengo con los centros de día ¿vale? entonces vemos que los pisos en este caso son generadores de son generadores de en este caso de de resultado positivo ¿y después que nos queda la asociación? bueno pues la asociación como veis tiene una actividad propia pero es poca no tiene mucha actividad propia esa parte de la actividad propia está subvencionada con lo que más o menos en ese caso estamos ahí a P digamos que nos gastamos lo que lo que ingresamos y después es cierto que tiene algún gasto común que se lo hemos imputado como el tema de la publicidad y la propaganda como el tema de las relaciones públicas le hemos imputado una parte de un inmueble pero también es cierto que aquellos gastos comunes o aquellos gastos que en teoría no son gastos directos de los centros como pueden ser los ingresos financieros o como pueden ser los alquileres o como pueden ser en un momento las cuotas de afiliados no las hemos repartido las hemos llevado a la asociación por tanto la asociación ¿qué pasa? que está teniendo un ingreso regular anual que bueno salvo que pase algo raro pues en principio si ¿qué pasa? si tengo que hacer actividad y no me la subvencionan pues tendré que tirar de esos ingresos pero si hago la actividad y consigo las subvenciones pues esos ingresos me quedan y un poco me sirven un poquito de colchón ¿para qué? para poder hacer otro tipo de actividades para poder hacer cosas nuevas o servir de colchón en este caso a los centros ¿vale? si sumo todo esto como veis lo que me sale aquí es que me salen 19.000 euros de pérdida 19.000 euros de pérdida que fundamentalmente vienen derivados del centro ocupacional y un poquito del centro de día como veis por distintos motivos distintas causas ¿vale? a partir de aquí bueno pues ¿qué tendría que hacer con mi agenda presupuestaria? pues en teoría tendría que volver a retomar mi trabajo con los responsables ¿por qué? porque con la persona del centro ocupacional tendré que llevarle los números ¿vale? tendré que llevarle los números y hacerle partícipe de esta situación y entonces que sean ellos también los que me den ideas ¿vale? ellos son los responsables de los centros entonces que sean ellos los que me den ideas porque a lo mejor me dicen bueno pues a lo mejor no es necesario que contratemos a esta persona jornada completa me llega con una media jornada y aprieto un poquito por el otro lado y es cierto que no he incorporado ingresos derivado de los talleres bueno pues a lo mejor bueno pues ahí podemos incorporar algo más o a lo mejor sí que tenemos que prever esa situación porque claro derivado de este nuevo taller o de esta nueva actividad sí que va a haber movimiento económico y no lo he contemplado es decir ¿qué tenemos que hacer? tenemos que llevar nuestro análisis de los datos junto con los datos a nuestro equipo de gestión presupuestaria para desde ahí digamos consensuar o socializar la situación ¿vale? con todos no sólo con el del centro ocupacional con todos ¿vale? porque a partir de ahí podremos tomar decisiones y a lo mejor la decisión es decir bueno pues de partida bueno pues vamos a plantear que este la persona pues no se incorpore a jornada completa sino que se incorpore a jornada parcial fijaros lo potente que tiene de que nuestra Excel esté bien estructurada si yo me llevo a esta persona jornada parcial y automáticamente me voy aquí fijaros lo que ha pasado con el resultado pues que de pronto ya sólo tengo ocho mil euros de pérdidas y que de pronto mi centro ocupacional ha pasado a tener nueve mil euros de pérdidas nueve mil euros de pérdidas que si os fijáis veintitrés menos ocho son quince ya estas pérdidas en cierta medida vienen ocasionadas por digamos el efecto amortización no por mi actividad ordinaria fijaros lo que he hecho simplemente tocando un número en una celda esto es lo bueno de esta situación que a partir de una Excel que esté bien estructurada y que me permita tocar en tres cuatro cinco seis sitios pueda tener incluso en esa misma reunión que tengo con todo el mundo pudiésemos estar trabajando este modelo y pudiésemos estar teniendo el presupuesto digamos online es decir lo tendríamos prácticamente en el momento que estamos trabajando vale y lo estaríamos socializando vale en este caso pues como veis bueno pues tocar esto ya me ha supuesto podría decir no pues que a lo mejor no quiero tocarlo no quiero que sea media jornada lo que quiero lo que quiero es que en vez de ser el uno del diez el uno del uno sea el uno de julio es decir vamos a hacerlo a partir de julio bueno pues en este caso lo haríamos a partir de julio y tendríamos que tocar aquí el número de meses vale que también lo podríamos eh mejorando digamos esta hoja podríamos también llevarlo a a que esto fuese automático en función de un campo fecha no pero bueno en este caso como no lo he hecho pues eh aquí tendríamos que poner seis meses y entonces pues bueno eh bueno debería de estar debería de ser exactamente lo mismo que lo que hemos hecho aquí porque tocar una persona jornada completa pasarla a cincuenta por ciento durante medio año pues sería básicamente lo mismo que contratar la jornada completa eh pues digamos eh desde desde el uno de julio ¿no? eh bueno no exactamente porque nos cambiarían un poco las cotizaciones pero bueno en grandes números sí sería lo mismo ¿vale? bien esto sería un poco lo que tendríamos que jugar en este caso este es mi presupuesto ¿vale? pero es el mío eh en el vuestro han salido cosas distintas ¿vale? yo voy a voy a minimizar el mismo y voy a coger uno por ejemplo eh alguien que esté por aquí Amparo lo vamos a coger el tuyo no Asmisad es Amparo no, no me he liado me he liado ¿no? este es el de Asmisad por ejemplo bien ¿qué os ha salido aquí? bueno pues ha salido eh fijaros en vuestro caso este era el presupuesto más parecido al que yo tenía ¿no? entonces aquí bueno pues aquí como veis os ha salido 13.000 el centro ocupacional en vuestro caso ha salido positivo eh ya os digo que cambian algunos datos entonces en vuestro caso el centro ocupacional ha salido positivo el centro de día ha salido positivo y entonces ¿qué es lo que ha salido negativo aquí? bueno pues fijaros los pisos esto esto evidentemente si esto fuese así aquí tenemos un problema no tenemos un problemón ¿vale? tenemos un problemón y tendríamos que buscar dónde está el problemón ¿vale? porque parece claro que si yo en los pisos estoy teniendo 38.000 euros de pérdida ¿vale? de los cuales simplemente tengo un diferencial por amortizaciones de 6.000 es decir estamos hablando de que la pérdida real son 32.000 euros esto evidentemente es un problema y o bien con lo que quito de la asociación con lo que quito del centro de día y con lo que quito del centro ocupacional soy capaz o sea asumo que esto voy a estoy financiando los pisos y aún así como veis sigo en pérdidas esto es difícilmente defendible ¿vale? esto es difícilmente defendible probablemente aquí me exijan medidas me exijan ver qué puedo hacer con esto igual tengo que ver si mis ratios de personas son las correctas tengo que ver cuál es el consumo si puedo decidir cambiar pautas de consumo y por tanto pautas de gasto o si no lo que tengo que ver es si realmente la aportación que me están haciendo los usuarios es demasiado pequeña para el servicio que estoy dando o bien tengo que reclamar a la administración que la financiación de los pisos es escasa ¿vale? ¿por qué no me cubre? pero bueno evidentemente entendéis que en este caso este es un caso distinto al que visteis antes ¿no? aquí como veis hay dos centros que dan positivo la asociación da negativo fijaros que es un número muy parecido al que daba en el caso anterior pero en este caso como veis aquí el que está generando el gran problema es un centro de coste que son los pisos ¿vale? entonces tenemos que ver si esto es una situación coyuntural si es una situación permanente ¿vale? con esto que me quiero referir pues igual es que los pisos los he montado hace poco y entonces aún estoy ajustando o he tenido un mal año y he tenido a cinco personas de baja es decir tengo que hacer un análisis de por qué esto es así ¿vale? o por qué esto va a ser así igual he presupuestado mal a la hora del personal he cogido personal de más o he cogido bueno no lo sé tengo que ver claramente y profundizar en este presupuesto y en este cálculo y con el responsable de los pisos porque evidentemente aquí tengo un problema muy serio ¿vale? y probablemente a la asociación aunque le presente esto tengo que darle una explicación de qué va a pasar con esto ¿vale? de qué voy a hacer con esto porque está claro que no voy a poder presentar esto y decir ala aprobamos y perfecto para adelante bueno ¿qué soluciones hay aquí? o ¿qué proponemos? o ¿por qué vamos a tener que aprobar esto de esta forma? ¿vale? bien pues este es otro sobra decir que me podéis intervenir o sea parar cuando queráis podéis intervenir podéis sugerir cosas comentar cosas que os hayan pasado esta es la parte más entre comillas más divertida de los presupuestos es interpretar toda la información y ver qué podemos hacer y qué podemos decidir así que de verdad si queréis intervenir decirte algo sugerir algo pues adelante sin problema ninguno ¿vale? bueno pues este era otro el de Asmisab ya os digo retocado no era exactamente el mismo ¿vale? bien vamos al de Fundación Fuenteagria bien ¿este qué nos da? pues este pues nos da también pérdidas nos da 18 ¿vale? nos da 18 pero aquí tenemos un problema y es también el ocupacional nos da 24 de pérdida el centro de día nos da 14 ¿vale? los pisos nos dan positivo y la asociación nos da positivo se nos empiezan a repetir las cosas solo que aquí tenemos dos problemas tenemos dos centros de coste que están digamos en números rojos en números negativos ¿vale? el primero pues bueno está claro que aquí lo mismo que antes tenemos ese diferencial y aquí está claro que el haber incorporado una persona más nos ha llevado si no tiene ingresos asociados nos ha llevado a esta pérdida ¿qué quiere decir esto? que el centro ocupacional no tenía en principio margen para poder incorporar esa persona más sin que tuviera una contraprestación de ingreso ¿vale? entonces bueno pues parece que parece y está claro si yo me voy aquí y a este monitor educador nuevo que tengo aquí le calculo y le digo que no lo quiero es decir le digo que un cero ¿vale? le quito la jornada pues automáticamente en mi centro ocupacional se han acabado mis problemas me quedo con 953 euros negativos que eso aproximadamente viene a ser un presupuesto cero o un presupuesto en base equilibrada ¿vale? entonces como veis si hago esto ya se acabaron mis problemas aparentemente se acabaron mis problemas porque aun haciendo esto y dando un resultado positivo en la entidad sigo teniendo mis problemas con el centro de día el centro de día me sigue dando negativo recordad que el impacto del personal eran 3000 euros con lo que estamos en 11 y el margen aquí son 7000 es decir aquí seguimos teniendo un centro que en estos momentos en su estructura fija genera pérdidas genera pérdidas entonces no sé o sea tendríamos que analizar si esas pérdidas que genera que tampoco son una barbaridad son asumibles o tenemos que asumirlas porque no hay forma de hacer otra cosa y por tanto pues el centro de día es un centro que genera rentabilidad social porque es necesario mi entidad y la fundación en este caso tiene que tener ese centro porque tengo que atender a esas personas pero también tengo que tener claro que ese centro o me tengo que pelear más con la administración a la hora del convenio o tengo que retocar las cuotas con los usuarios o tengo que ver algo porque estoy en una dinámica donde tengo una estructura de gasto superior a mi generación de ingreso y por tanto esto a nada que se me desmande a nada que me aprueben el nuevo convenio y de pronto me peguen un pelotazo en el gasto de personal automáticamente tengo un gran problema vale entonces digamos que no es un problema corto dado que si corrijo el tema del centro ocupacional si es que esa es la solución corregirlo voy a estar en números positivos pero aquí tengo un problema de fondo tengo un problema de fondo y es que este centro en su dinámica normal está en números negativos y genera pérdidas vale entonces los pisos y la asociación y el centro ocupacional bueno los pisos y la asociación un poco están cubriendo esta situación pero debería de hacer algo bien eh os voy a poner alguno más de los que habéis enviado eh bueno por ejemplo el de fundación San Cebrián Ángel el mío el mío no lo pongas porque lo puse lo puse que te lo he corregido hay un error en los en los ingresos financieros si yo también me iba a apuntar a tu banco me iba a apuntar a tu banco si bueno ponle ya si has corregido eso ponle ya si si lo he corregido lo he corregido evidentemente tus ingresos financieros no tus ingresos financieros son 2500 no 600.000 porque sería 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 maravilloso tener 200.000 euros de fondos para invertir y que nos pagaran 600 esto es lo que os decía yo del sentidinho el sentido común pero esto no os va a pasar evidentemente cuando veáis ahí 600.000 euros de ingreso financiero y dices vaya vaya burrada donde he metido la pata bueno en tu caso ¿qué pasaba? que en vez de multiplicar en vez de generar el ingreso financiero en vez de multiplicar por 0,005 lo que hacías era multiplicar por 1,005 es decir le decías que te daban otra vez lo que ya tenías más el 5% de intereses claro eso era maravilloso pero no era pero distaba un poco la realidad entonces he corregido eso he corregido alguna otra cosilla más después te lo puedo mandar os lo puedo mandar los que los he corregido os los puedo mandar creo que donde lo he corregido si no equivoco sobre todo en los gastos creo que me parece que sí mira sí en donde he corregido pues lo he puesto en rojo para que veáis cuál era el problema tenías un problema tenías un problema en tu caso con el lado del gasto pero tenías un problema con el lado del ingreso porque lo que o sea hacías aquí una distribución que yo te la he dejado ¿vale? pero no la no 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 me sonaba ahí te salía muchísimo más gasto en este caso bueno pues aquí era sencillo podíamos hacer distribución pero bueno como íbamos por números número de usuarios y aquí teníamos una subida concreta del 6% pues bueno al final lo que teníamos podíamos ir y de hecho alguna compañera lo ha hecho es decir eran 90 euros por el 1,06 por los 28 usuarios que tengo en el centro y si son los 12 meses por los 12 meses ¿vale? si fueran 11 meses pues 11 meses si un mes no tuviera no hubiera transporte porque hay vacaciones pues serían 11 meses sería un cálculo fácil nunca pretendía aquí tampoco llevaros a cálculos extremadamente complejos ¿vale? entonces bueno he corregido eso porque sí que es cierto que daba un generaba un problema de digamos de distorsión del gasto muy grande entonces he corregido ese dato ¿no? y creo que en tu caso no he corregido nada más porque aunque los datos son diferentes a los que tengo yo bueno no tampoco distorsionaban demasiado con todo esto ¿qué daba el tuyo? pues mira el tuyo después de hacer todo eso daba 140,53 euros positivos es decir esto es lo que casi antes se llamaba o antes se solía utilizar la gestión presupuestaria en el antediluviano como los presupuestos en base cero es decir yo tengo que hacer un presupuesto que el resultado dé cero pues genial ¿vale? eso es como decir no sé eso es como decir yo con mi economía mensual tengo que hacer un presupuesto que dé cero es decir que todo lo que ingreso todo me lo gaste o muy bien felicidades pero supongo que ni en tu economía personal funcionas así ni la realidad de tu asociación es así porque es muy difícil que realmente salvo que te empieces a inventar cosas tengas un presupuesto en base cero ¿qué hacía la gente? cogía ponía lo que tenía que hacer y si le daba negativo cogía y ponía subvenciones y donaciones y cuadro muy bien pues a la cuadra con las subvenciones y donaciones que no tienes ni esperas y ya verás que batacazo te vas a dar cuando llegues al resultado del año entonces olvidaros de los presupuestos en base cero si salen y llegas por aquí y salen pues mira perfecto pero lo lógico es que el presupuesto nunca dé cero siempre dé algo que tenga que hacer si da negativo pues tendré que corregir o tendré que asumir esa pérdida y si da positivo pues no os preocupéis porque aunque lleguéis a la asamblea y tengáis un presupuesto positivo pues no pasa nada supongo que nadie nos va a decir como da positivo bajemos las cuotas vale si alguien os lo dice pues lo cogéis a una parte y le explicáis unas cuantas cosas de gestión presupuestaria entonces en este caso el tuyo con lo que dabas quedaba prácticamente equilibrado vale y claro un presupuesto equilibrado en global puedes decir pues muy bien ya está genial pero fijaros ¿qué pasa? pues que en este caso pues fijaros que mi presupuesto en ocupacional pues las pérdidas ¿vale? esas pérdidas están casi asimiladas a digamos el diferencial que tengo de amortización imputación de subvención porque aquí tengo 15.000 euros fijaros yo si sumo estas dos me da 14.614 y yo de gasto que son prácticamente los 14.700 que tengo aquí ¿esto qué quiere decir? que si yo no contemplo la depreciación de activos prácticamente en el centro ocupacional estaría por decirlo así en mi gasto corriente más o menos equilibrado teniendo en cuenta que he incorporado a un monitor a jornada completa ¿vale? lo que quiere decir Begoña que según tus cálculos y si no hubiera incorporado a ese monitor a jornada completa mi centro ocupacional estaría generando resultados positivos bien ¿qué pasa con mi centro de día? pues que da menos 10 y si os fijáis si os fijáis ese centro de día que da menos 10 como veis en todos los casos genera ese problema estructural porque estamos aquí con 7.000 euros de pérdida y tenemos 10.000 de resultado negativo es decir estamos en esos menos 3 que bueno en el centro de día también coinciden que son los 3.000 euros que te traes digamos del incremento del personal ¿vale? conclusión pues mi centro de día si elimino en tu caso y ya te digo que es en tu caso si elimino la depreciación por activos y elimino al personal nuevo pues prácticamente estaría también estos 10.000 pues serían esos 7 más 3 que me vienen de esos lados ¿vale? y después en los pisos como veis genero 12.000 euros positivos con lo que bueno pues genial o sea los pisos también son aportadores de resultado y la asociación también genera derivado de lo que se comentaba al principio pues resultado positivo el resultado de tu presupuesto Begoña pues yo estaría muy relajado o sea por cómo lo has calculado y según los datos que tienes pues parece que hay un problema generado por este centro por esta incorporación de personal en el centro ocupacional que hay que ver si realmente es un problema o no pero parece que está claro que esa pérdida que generas en el centro de día ocupacional y esa pérdida que generas en el centro de día está absorbida totalmente por los pisos y por la asociación y en cualquier caso pues bueno fijaos que al final digamos que tienes que plantear o tendrías que tendrías que trabajar estos temas por favor hay alguien que está hablando por detrás y interfiere un montón de ruido entonces eso el micro silenciado entonces con este tema bueno pues bueno tu caso como ves es distinto a los otros dos casos porque digamos tienes menos premura de abordar el problema ¿vale? pero evidentemente hay cosillas ahí que habría que pensar y que habría que trabajar pero no es un tema urgente es decir tu presupuesto hágote pronto el primero que has hecho el V1 pues no está mal ¿vale? es decir está bastante equilibrado ¿vale? bien nos vamos al que nos queda el que yo tenía por aquí vamos a ver este alovi que es este y este es el de si no me equivoco es el de Provosco ¿no? espera espera este vale bien vale y este sí este es el de asociación Provosco vale bueno pues por cierto ¿hay alguien de Provosco aquí? en la jornada porque al principio no lo había ¿hay alguien o no? sí y el viento vale pues el vuestro pues el vuestro también estaba también creo que he tocado algo y también os lo pasaré os lo pasaré individualmente para que veáis donde he tocado ¿vale? déjame ver bueno sí que he tocado algo pero no mucho estaba bastante bastante en vuestro caso ¿dónde he tocado? espera sí que lo tenía anotado por aquí el IPC nos faltó multiplicarlo puede ser os falta el IPC y en los elementos de transporte en la 622 en la reparación de elementos de transporte creo que habíais cogido en vez de o sea habíais cogido el saldo octubre y lo habíais llevado por 12 meses entonces claro salía un gasto de transporte descomunal cuando realmente no era así entonces aquí creo que teníais un problema había aquí en la 622 en los en los elementos de transporte la reparación de elementos de transporte bueno creo que era aquí donde teníais aquí os salía muchísimo más importe porque bueno llevabais lo llevabais lo multiplicabais por 12 meses bueno he corregido esas dos cositas y bueno viendo eso pues en vuestro caso vuestro caso es el vuestro caso es guay o sea vosotros lleváis de partida 13.000 euros positivos en el global ¿vale? es decir vuestro caso es un presupuesto positivo donde el ocupacional sí que os sale negativo es muy parecido al que acabamos de ver de la fundación San Sebrián o de sí porque si os fijáis tenéis un resultado semejante 12.000 euros de pérdida teniendo en cuenta que tenéis esos 15 que hablábamos aquí de diferencial de de amortizaciones con lo que si les restáis estos 15 estaríais incluso en 3 positivos habiendo incorporado al monitor del centro ocupacional ¿vale? entonces bueno vosotros podríais aceptar o podríais ver esa aceptar esa situación de incorporar al centro al monitor y aún así pues como veis estáis en resultados positivos centro de día tenéis un resultado negativo muy pequeñito ¿vale? que cubriría que estaría cubierto con esos 3.000 euros que habéis incorporado al gasto personal pero bueno si quitáis esos 3.000 también estaríais en un resultado positivo lo que quiere decir que en vuestro caso sí que no existiría ya os digo que vuestros datos no son exactamente iguales a los míos pues en vuestro caso no existiría ese problema ese problema estructural con el centro ocupacional con el centro de día ¿vale? porque vuestro centro de día daría resultado positivo y los pisos como veis también os dan resultado positivo y la asociación también vuestro caso pues salvo ese matiz con el centro ocupacional pues como veis evidentemente casi todos vuestros centros dan resultados positivos vuestro caso sería un caso ideal de genial en el sentido de que no tenéis ninguna tensión presupuestaria prácticamente en ningún centro de coste y por tanto pues en esa reunión que tendríais de consenso o con todos los responsables pues esa reunión debería de ir bien no debería de generar ningún tipo no habría ningún tipo de bueno de discrepancia y entiendo que vuestro presupuesto en buenas en buena lógica pues debería de ser un presupuesto asumible factible y aprobable ¿vale? entonces bueno de fijaros como hemos pasado del primer impuesto del primer presupuesto donde estábamos en 20.000 euros de pérdida al último presupuesto donde estamos en 14.000 euros de resultado positivo ¿vale? bien es cierto que si no habéis incorporado el IPC esto es un problema ¿vale? y fijaros el efecto de no incorporar el IPC porque si vosotros aquí por hacer un número así a lo bruto si yo aquí me cojo esto y lo multiplico por el 0 a 3 ¿vale? por un 3% bueno pues aquí ya tendría que incorporar 2.700 euros más y aquí tendría que incorporarme otros 4.000 es decir a bote pronto vuestro efecto de IPC ya son 7.000 8.000 euros ¿vale? con lo que aquí ya no estaríamos en 13 sino que estaríamos en 5 5 o 6 ¿vale? entonces fijaros lo importante me vale para eso este presupuesto fijaroslo el tema del impacto del IPC y fijaros el tema del impacto del personal en el sentido de fijaros que aquí si no me equivoco no hemos incorporado en ningún momento si no me equivoco no hemos incorporado incrementos de vamos a ver ah no no era aquí era en los datos fijaros que aquí nuestro IPC en personal es el 0 es decir estamos asumiendo que no hay subida de personal de gasto de personal bueno imaginaros que en vez de aquí en vez de un 0 pongo un 2 ¿no? y fijaros lo que puede pasar aquí bueno aquí no ha subido mucho os ha bajado poco bueno no sé si es que bueno tenemos que verlo pero evidentemente fijaros que tocando gasto de personal tocando esto y tocando y tocando pues el IPC y tocando una serie de parámetros que sí podemos estimar y sí que podemos saber podemos jugar con distintos escenarios ¿vale? y jugar con distintos escenarios y eso es a lo que iba yo ahora es que en un momento determinado yo puedo esta versión este ejercicio que tengo este presupuesto yo lo puedo lo puedo ir guardando con distintas versiones puedo guardar este presupuesto como el V1 inicial ¿vale? puedo guardarme el V2 revisión equipo trabajo no sé qué y entonces lo grabo con los cambios y evidentemente puedo llegar a una VX que es la V la V definitiva que será el presupuesto que me voy a llevar a asamblea o que me voy a llevar o que voy a incorporar en el plan bien en el plan de actuación de la fundación ¿vale? entonces esto es un poquillo el resumen de la parte digamos de consensuar y de cómo después trabajamos digamos esta herramienta con digamos nuestro equipo de trabajo y con la gestión presupuestaria global y con la agenda presupuestaria en la que incorporamos o podemos incorporar a los responsables ¿vale? ¿alguna duda hasta aquí? ¿o algún comentario o cuestión que queráis incorporar? ¿no? pues bueno pues entonces nos vamos a perdón las dudas que teníamos ya no las he ido resolviendo a lo largo de lo que nos ha ido diciendo como otra parte de la energía vale pues entonces nos vamos a la otra parte yo os decía que lo importante no es hacer un presupuesto que también lo es lo importante es que después ese presupuesto nos sirva de herramienta de gestión y como herramienta de gestión para que este presupuesto no sea útil tenemos que intentar hacer dos cosas primero en la medida de lo posible incorporarlo o meterlo en nuestro RP de gestión que si tiene gestión presupuestaria podemos incorporarlo si no tiene gestión presupuestaria mi RP de gestión solo mecaniza contabilidad pero no puede meter presupuestos no puede comparar bueno pues entonces lo puedo también hacer por fuera y entonces viene lo que tenéis ahí en celdas ocultas que lo podéis mostrar ¿vale? y entonces tenéis esto y esto no es más que llevarse cuando vosotros diráis aquí realizado podéis poner realizado 31 barra 03 y entonces estoy haciéndome un seguimiento presupuestario a finales de marzo entonces ¿aquí de qué se trata? pues aquí se trata de llevar mis datos reales yo puedo cerrar mi contabilidad a 31 de marzo y entonces ¿qué hago? pues ya os digo si no tengo ese programa de gestión presupuestaria que me lo haga yo puedo venir aquí y puedo incorporar aquí mis datos reales y entonces digo ah pues las aportaciones de usuarios a marzo han sido 10.000 euros bien y entonces eso quiere decir que me faltan 31.000 euros vale aquí esta fórmula no está del todo bien si E7 no si F7 bueno aquí técnicamente y debes tengo debo tener un pequeño error aquí en la fórmula pero lo que hace es comparar realmente si F7 esperad un momentito ah vale bien nada aquí hay un bien esto quiere decir bueno pues esto quiere decir que del ingreso que tenía que tener anual de 41.940 tengo 10.000 y me faltan 31.940 esto es preocupante hombre pues teniendo en cuenta que llevo la mitad del año o sea perdón que llevo un cuarto del año llevo un 25% del año y realmente me falta el 75 bueno pues parece que mis ingresos que son de carácter regular se están comportando de forma normal vale están en esta dinámica normal y tengo un 25% de ingreso me falta un 75% por tanto bueno pues en teoría con los ingresos no me debería de preocupar parece que estoy en los parámetros que debería de estar para mi primer trimestre vale problema si yo aquí tuviera mil euros claro esto ya sería otra historia porque entonces esto quiere decir que yo en un ingreso que es regular que son las aportaciones de mis usuarios si realmente en vez de tener un 25% lo que tengo es un 2% quiere decir que yo no voy bien esto no va bien es decir mi desviación es muy grande tendría que estar en torno al 75% y mi desviación está en torno al 98% por tanto de esto me tendría que ocupar es decir aquí algo pasa algo está pasando por tanto tendría que profundizar en mis aportaciones de usuarios tendría que ver qué es lo que está pasando para que en vez de tener un 25% del ingreso solo tenga un 2% del ingreso y esto que hago con esta tendría que hacerlo tendría que hacerlo con todas tendría que ir incorporando todas mis cosas ¿qué va a pasar? pues va a pasar que habrá cosas que no serán tan regulares ¿vale? y ahí volvemos otra vez al tema de los ingresos regulares los no regulares los fijos los directos los no directos entonces ¿qué puede pasar? hombre pues que si yo me voy al 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 taller de manipulados ¿vale? puedo ver o puedo entender bueno en este caso estoy en el centro de día ¿no? tendría que ir al centro ocupacional donde también tengo como veis ocultas las celdas entonces si yo me voy al al centro ocupacional claro aquí resulta que yo tengo que voy a vender o sea voy a facturar en la bandería 22.000 euros pero a lo mejor resulta que aquí voy en mi primer trimestre en mi primer trimestre tengo 15.000 euros ¿vale? y entonces pues resulta que claro fijaros que aquí tengo que cambiaros esto aquí simplemente donde es que ponéis F y ya está ¿vale? resulta que parece que si yo tengo esto yo ya tengo el 68% de mi presupuesto ejecutado es decir estoy en marzo ya tengo más del 25% estoy en el 68% en teoría con esto voy como una moto voy genial pero ¿qué pasa? que esto es un ingreso hay que ver pero probablemente en muchos casos sea un ingreso irregular si fuera un ingreso regular entonces voy como una moto porque entonces eso quiere decir que no voy a tener 15.000 euros o sea no voy a tener 22.000 euros de ingreso voy a tener bastante más ¿por qué? bueno pues porque he tenido muchos pedidos nuevos nuevos clientes por lo que sea pero en cualquier caso parece claro que aquí voy muy bien ¿vale? entonces si voy muy bien tendría también que ver si esto es una situación coyuntural es posible que a lo mejor yo haya podido tener un montante de pedidos o por mi dinámica habitual de facturación en la bandería hay una parte muy importante que sea en este primer trimestre y por tanto si es en este primer trimestre bueno pues entonces lo que está pasando es que esto puede ser normal es decir que yo realmente en mi primer trimestre pues realmente ya tenga facturado una gran parte de la facturación del año y realmente el resto del año la facturación sea mucho más pequeña y al final sí que está en el 100% ¿vale? bueno pues entonces lo que os quería trasladar con esto es que lo que tengo que hacer aquí y es lo que os comentaba lo que comentamos en la sesión teórica anterior lo que tengo que hacer aquí es traerme mis datos reales y después hacer la interpretación de mis desviaciones ¿vale? desviaciones que en un momento dado la interpretación la tengo que hacer sola o la tendré que hacer en comunidad con mi equipo de gestión presupuestaria y con mis responsables porque a lo mejor es al responsable al que le tengo que preguntar oye mira tus datos son estos explícame cuéntame algo porque esto va así pero bueno en cualquier caso esto lo podéis hacer lo podéis tener y evidentemente podéis tener una visualización muy fácil del seguimiento presupuestario ¿vale? y podéis incorporaros en las celdas adicionales pues códigos de colores para ver qué elementos o fondos de colores para ver qué elementos tengo que revisar o qué elementos tengo que prestarle atención dentro del seguimiento de mi presupuesto si tengo desviaciones muy pequeñas tanto en valor absoluto como en valor relativo pues probablemente no tenga que hacer nada lo único que tengo que hacer es seguir haciendo el seguimiento si tengo desviaciones grandes pues evidentemente tengo que intervenir y tengo que tomar decisiones esto es un poco la parte práctica de 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 vuestra gestión presupuestaria de la del seguimiento presupuestaria que hemos visto en la en la sesión anterior ¿alguna duda respecto al seguimiento presupuestario? no a veces tengo dudas de si me explico bien o si es que lo entendéis todo pero bueno supongo yo voy a ser positivo y voy a creer que me explico muy bien vale pues con esto tendríais la herramienta finalizada habéis hecho vuestro presupuesto y aquí podéis hacer el seguimiento lo que os decía guardarlo lo mismo que guardasteis el presupuesto con distintas versiones guardaros si lo vais a hacer por aquí guardaros el seguimiento con distintas versiones para poder ir avanzando avanzando cosas bueno pues con esto nos cerraríamos un poco toda la parte de de seguimiento presupuestario vale en la parte digamos de explotación ¿tenéis alguna duda respecto a la aplicabilidad respecto a bueno después comentaremos en la evaluación pero bueno respecto a cómo utilizar la herramienta entiendo que no tenéis dudas de los fallos que podemos cometer también creo que le hemos dado un buen repaso y donde podemos cometer errores recordad no olvidaros temas de IPC no olvidaros temas de actualizaciones salariales no olvidaros temas de filtros en las hojas para contrastar o para cotejar errores que podáis cometer bueno pues y mejorarlo todo lo que podáis recordad siempre que la Excel son hojas de datos hojas de cálculo los datos en las hojas de datos para que cuando toquemos cualquier dato automáticamente se modifiquen las hojas de cálculo y bueno con todo eso pues pues bueno pues yo creo que creo que tenéis una buena herramienta o creo que podríais avanzar a partir de ahí para si queréis o si os apetece intentar avanzar en esta parte de gestión propuestaria Amparo tenéis una mano levantada si Ángel nada bueno yo creo que te explicas muy bien vale me alegro entonces que lo entendéis claro que nada yo claro yo quería llegar a esta última parte del tema de la comparativa que es a lo que yo quiero llegar ahora empezaremos y claro porque mi duda era como lo comparamos trimestralmente y he visto que claro que es con con la desviación es lo más lógico de ver la desviación si lo quieres comparar cada trimestre pues ir viendo esa desviación interpretándola ya lo he visto ver si es lógica esa desviación o tal nosotros es que bueno ya es una cosa más personal de nuestra entidad tenemos bueno hemos contratado el SAGE 50 que es un programa de gestión que igual conoces y yo creo que tiene gestión presupuestaria por lo que nos han dicho entonces sería meter los datos que del presupuesto ahí igual ellos ya nos hacen las comparativas con la comparativa de ese programa debería debería haceroslo deberíamos entonces tenéis que tener la analítica muy bien definida porque lo que vas a meter en el presupuesto es decir tienes que tener muy claro o sea lo primero que deberíais de hacer y creo que es lo lógico es que veáis cómo trata la gestión presupuestaria vuestra aplicación para ver si la herramienta que os he dado os proporciona los datos de la misma forma que los tenéis que incorporar esto es muy importante claro porque los programas ahí difieren es decir hay gente que hay programas que te piden el importe exacto en euros y hay programas por ejemplo bueno A3 por ejemplo permite las dos formas permite que puedas incorporar cada dato numérico en cada centro de coste o permite que a veces eso es muy cómodo permite poder meter el dato global digamos de la entidad y después asignar un porcentaje a cada centro de coste y entonces realmente metiendo un dato y asignando los porcentajes ya estás metiendo todo vale entonces claro depende de cada de cada herramienta pero bueno en cualquier caso lo común es que sea eso que te pidan o bien el dato parcial en cada centro de coste o bien que te pidan un dato global y una asignación porcentual presupuestaria porcentual o directa pero bueno lo lógico es eso o ir desde el global a las partes o ir desde las partes al global entonces veces o bien porque igual en función de eso la hoja de gestión presupuestaria tenéis que tocarle algo o hacer algo pero si os lo debe de sacar os lo debe de sacar y os debería de dar esto que yo os cuento yo os enseño aquí es decir esta parte que yo os enseño aquí de comparativa y seguimiento esta parte que os enseño aquí de comparativa y seguimiento sí que ahora hola ¿qué tal? os habéis os ha traicionado internet ¿no? bueno bueno es que los de Murcia se nos quedaron fuera o sea que se han quedado sin internet o sea que creo que han vuelto ahora os decía y seguía con la línea de lo que estábamos comentando claro es decir esto que tenéis aquí en un programa de gestión que tenga gestión y seguimiento presupuestario esto os lo debería de dar el programa de forma inmediata entonces ya no habría ni en el primer trimestre ni en el segundo trimestre o sea lo hacéis cuando os dé la gana simplemente en el momento que os dé la gana le pedís un seguimiento le pedís una comparativa presupuestaria y en teoría os debería de dar esto ¿vale? y os debería de dar con los porcentajes y os debería de dar con todo ¿qué es lo que no va a daros? lo que no va a daros el programa esto esto lo tenéis que hacer vosotros eso hay que meter esos datos en el programa evidentemente el presupuesto es algo que tenéis que hacer vosotros no hay duda y tenéis que construirlo vosotros ¿cómo? pues de la forma más útil para que cuando lo incorporéis en el aplicativo sea fácil de incorporar y fácil de seguir ¿vale? en cualquier caso creo que independientemente del resultado final vais a tener que ir abordándolo por los distintos bueno por como os he contado aquí los distintos elementos de gasto e ingreso porque son que son los más la forma de digamos de hacer este trabajo más dudas yo pienso ah no perdona perdona pensé que habías acabado no era que yo pienso empezar por el tema de personal amortizaciones y luego pues el tema de ingresos y gastos pues pues también poco a poco venga más dudas más cuestiones Ángel hola buenas nos hemos quedado sin internet en la federación lo sé ¿dónde os quedasteis? al principio joder bueno veremos las o sea que no podemos opinar nada porque no bueno a ver lo que hemos hecho lo que hemos hecho a ver hemos analizado un poco los posibles errores que puede haber en la parte de gastos y después como hubo distintos ejemplos lo que hemos es ir enseñando los distintos ejemplos y viendo o sea un poco haciendo un análisis de las conclusiones que hay en los distintos ejemplos creo que con la sesión viéndola no vas a tener ningún problema de todas formas si tuvieras cualquier duda cualquier problema me lo dices y hablamos vale o sea nos tratamos un momento te cuento resolvemos lo que sea una vez hecho eso nos hemos metido en el seguimiento presupuestario que es un poco lo que estábamos acabando de cerrar ahora que era bueno pues una vez tenemos una vez tenemos esto ¿qué hacemos? es decir nosotros teníamos hasta aquí es decir teníamos habíamos hecho esto y ahora bueno pues tenemos nuestro presupuesto lo hemos metido en nuestro aplicativo de gestión si lo hemos metido en nuestro aplicativo de gestión y hace gestión presupuestaria que es lo que estaba hablando yo con Amparo ahora pues bueno si hace gestión presupuestaria pues evidentemente lo único que vamos a tener que hacer es incorporar a nuestro aplicativo de gestión el presupuesto y toda esta parte nos la debería de dar el aplicativo vale nos lo debería de dar incluso a lo mejor con gráficos y cosas muy bonitas asociadas que no tenemos que no nos lo dar bueno pues nosotros podríamos extraer los datos de la contabilidad y recogerlos aquí vale y una vez incorporados y recogidos aquí nos van a dar desviaciones y porcentajes de desviación sobre eso sobre lo que tenemos que operar en función de la del volumen de lo importante que sea tanto en valor absoluto como en porcentaje las desviaciones que tengamos y lo que tengamos que tener si yo estoy haciendo esto a 31 de marzo pues parece lógico que yo tenga que tener consumido un 25% de mi presupuesto en aquellos gastos que son regulares o ingresos regulares en los otros pues tendría que ir más al detalle y cuando tengo esas desviaciones pues tendría que analizar más en detalle el presupuesto bien pues con esto lo que yo les decía es que con esto acabamos y nos queda la última parte que os voy a trasladar de forma entiendo que rápido porque son pocas transparencias os voy a presentar esto si tenéis ya sé que estamos fuera de tiempo pero bueno ya no me da para más quería un poco comentaros este tema te llegó Ángel te llegó nuestra práctica nuestro ejercicio te llegó vale vale exactamente sí bueno esperad un momento el powerpoint no sé por qué tengo aquí un fallo y me lo hace me lo me lo comparte al revés entonces vamos a vale ahora sí ahora sí veis el powerpoint en grande ¿no? sí bueno pues a ver ¿qué nos queda? bueno ¿os acordáis cuando hablábamos al principio allá cuando empezamos las sesiones que os hablaba yo de la trilogía de los presupuestos para los que somos así ya un poco mayorcetes y hablamos de la guerra de las galaxias y la trilogía y todo esto bueno pues ¿qué pasa? pues que hemos hecho el presupuesto de explotación el presupuesto de explotación en entidades que son muy grandes o que muy complejas aparte de hacer el presupuesto de explotación se puede hacer el presupuesto de inversión y financiación y se puede y en algunos casos se hace el presupuesto de tesorería el presupuesto de tesorería evidentemente ¿a qué da respuesta? pues da respuesta a da respuesta a en este caso a las situaciones digamos de falta de liquidez ¿por qué? porque financieramente o perdón económicamente me puede ir bien y eso es bastante habitual es decir que a nivel de cuenta de resultados mi cuenta de resultados de un resultado positivo pero después cuando voy a mi cash flow cuando voy a mi banco pues resulta que la subvención del IRPF que me tenían que haber pagado hace dos meses y que son 200.000 euros pues no me la han pagado y entonces económicamente voy muy bien pero financieramente mi cuenta bancaria dice que tengo 3.000 euros y entonces tengo un problema porque tengo que pagar a los proveedores entonces para estas situaciones es para las que vale el presupuesto de tesorería algo análogo me puede pasar con mi presupuesto de inversión financiación pues imagínate que ahora de pronto decido que voy a cometer una inversión o voy a comprar un nuevo local o voy a construir un nuevo centro o voy a tal bueno pues evidentemente eso supone una inversión concreta una financiación concreta puede que me tenga que endeudar o pedir un crédito y tengo que tener controlado todo ese movimiento económico financiero todo ese movimiento financiero fundamentalmente derivado de esa inversión que voy a hacer que es la construcción de un centro bueno pues para eso es para lo que se para eso es para lo que se trabaja digamos este triángulo es decir donde evidentemente si no tenéis mucho movimiento y vuestra tesorería fluye perfectamente pues con vuestro presupuesto de explotación para saber si ganáis o perdéis os llegue puede que en algún caso ese presupuesto de explotación lo tengáis que complementar con un presupuesto de tesorería para saber si tengo dinero o no tengo dinero aunque me vaya bien vale y ya en un caso extremo pues puede que también lo tengáis que contemplar con un presupuesto de inversión financiación ¿por qué os pongo las flechas? porque en teoría en teoría no estos tres presupuestos se complementan si yo tengo que pedir una línea de crédito automáticamente me va a aparecer un gasto financiero en mi gasto de explotación vale lo mismo que si yo tengo o voy a meter o voy a dar de alto una inversión vale también voy a tener después una amortización que se me va a ver reflejada en mi presupuesto de explotación entonces como veis esto no son estancas aquí que yo que yo haga algo en tesorería y que pueda tomar una decisión en tesorería puede afectar a mis otros presupuestos vale lo mismo que si yo tomo una decisión de o sea mi presupuesto de inversión tengo que invertir es decir tengo que generar inversión y por tanto tengo que pagar ese pagar está reflejado en mi presupuesto de tesorería pero no está reflejado en mi presupuesto de explotación como veis entonces bueno dependiendo de cómo tenga mi situación de compleja pues a lo mejor tengo que hacer uno o dos o los tres presupuestos los presupuestos estos presupuestos pues son más fáciles en teoría no llevan tanta complejidad el presupuesto de inversión y financiación pues recoge la diferencia entre las inversiones y los recursos financieros es una obviedad qué elementos tiene pues dentro del presupuesto de inversión pues todos aquellos lo que entramos en la parte del activo de la entidad es decir aquellos activos que van a permanecer en la entidad más de un año y en el presupuesto de financiación pues las fuentes de financiación o los pasivos que yo voy a reconocer para soportar esa esa inversión vale con con esa construyendo esos activos y esos pasivos pues a qué llegaría pues llegaría lo mismo que en el presupuesto de explotación llego a mi cuenta de pérdidas y resultados provisional pues en el presupuesto de inversión y financiación llegaría a mi a mi balance de situación ¿no? bien el presupuesto de inversión que recoge inversiones permanentes de carácter económico proyectos de renovación expansión innovación y proyectos de carácter financiero ¿qué digo de carácter financiero? bueno pues evidentemente cuando inmovilizo de tesorería y activo digamos o invierto financieramente en un producto financiero que después no puedo hasta dentro de un equis tiempo no puedo volver a desinvertir pues eso evidentemente lo tengo que reflejar en mi inversión porque no voy a disponer de ese capital ¿vale? en el presupuesto de financiación ¿qué se refleja? pues las fuencias de financiación internas pues básicamente lo que genero por autofinanciación por resultados positivos por reservas acumuladas y las fuentes de financiación ajenas pues las fuentes bancarias las subvenciones lo que le debo a los proveedores a los acreedores a mi personal bueno pues todo eso bien pues con todo esto ¿qué tendría que tener? pues tendría que tener aquí esto mi presupuesto de inversión es decir cuáles son mis aplicaciones de fondos y perdona Ángel sí es que al menos nosotros desde Asmisaf no vemos las diapositivas que estás poniendo no veis nadie las diapositivas está la portada primera ah pues espera ahora sí ¿no? ahora sí ahora sí vale perdón perdón vale pues nada bueno esto también lo tenéis creo que lo tenéis colgado también en la página o sea esto no lo podéis descargar sin problema ninguno ¿no? y vamos por aquí estamos en la parte de os decía que que recogíamos en el presupuesto de inversión por las inversiones permanentes o de carácter económico lo que tenemos en la parte del activo fijo arriba proyectos de renovación expansión innovación en el mismo sitio proyectos de carácter financiero inmovilizaciones financieras que hago a largo plazo ¿vale? en el presupuesto de financiación ¿qué recojo? pues recojo fuentes de financiación propias interna que básicamente son el fondo social o el fondo social las reservas acumuladas y los resultados de ejercicios anteriores y fuentes de financiación ajena subvenciones créditos financieros créditos de proveedores eso es lo que se recoge en mi presupuesto de financiación ¿vale? y a partir de ahí lo que tengo me he pasado lo que tengo es mi presupuesto de capital donde recojo mi presupuesto de inversión periodificado donde recojo mis distintas las distintas partidas de inversión que me recogerán la necesidad total de fondos y después tendría que tener aquí mi presupuesto de financiación es decir todo esto que yo voy a invertir ¿cómo lo voy a financiar? y ahí tendría pues la subvención X el préstamo Y o los proveedores X y aquí tendría que tener mi obtención de fondos bien evidentemente teniendo en cuenta lo interno y lo externo por lógica mi presupuesto de inversión debería de aquí sí que debería de asemejarse a mi presupuesto de financiación pero también es cierto que inicialmente yo puedo establecer mi presupuesto de inversión y no cuadrar con mi presupuesto de financiación es decir yo quiero hacer todo esto esto está valorado en no sé qué pero yo no tengo capacidad financiera para pagar esto y aquí estamos hablando de capacidad financiera estamos hablando de recursos no estamos hablando de resultados entonces ¿qué pasa si no tengo recursos para abordar mi inversión? pues tengo dos opciones o rebajo mi inversión o los pido o los consigo ¿y cómo los consigo? pues financiación interna socios usuarios reservas es decir o tengo lo que se llama o tengo pulmón interno es decir he acumulado resultados positivos y esa acumulación de resultados positivos lo que me genera es la posibilidad de afrontar inversiones con fondos propios ¿vale? o si no tengo que acudir afuera ¿y qué es fuera? pues fuera normalmente y lo que estáis bueno pues supongo que cuando abordáis este tipo de proyectos acostumbrados es a la financiación vía subvenciones muchos presupuestos de inversión se inician y se ejecutan si tenéis las subvenciones para poder abordarlos si no y en último extremo si no lo tengo también puedo irme a financiación crediticia es decir siempre puedo pedir un préstamo para cubrir digamos esas necesidades de inversión que tengo que financiar pero en cualquier caso lo que va a pasar es que de una forma u otra tengo que conseguir los recursos ¿por qué? porque si no los consigo voy a tener un problema ¿vale? voy a tener un problema puedo estar en una situación o puedo llegar a una situación de quiebra ¿vale? bien pues esto es un poquito el presupuesto de inversión y financiación no sé si lo utilizáis me imagino que muy poquito si habéis hecho algún tipo de inversión o tal me imagino que en muchos casos habréis hecho la cuenta de la abuela es decir ¿cuánto me va a costar esto? ¿y cuánto tengo? ¿y cuánto necesito? y bueno ya iremos haciendo en la medida que tengamos y si no tengo pues no hago ¿vale? y bueno pues esa es una forma de hacerlo sin un presupuesto de inversión financiación si lo habéis hecho pues enhorabuena porque es como hay que hacer las cosas pero bueno a veces esas decisiones de si lo tengo lo voy pidiendo y si no no lo hago pues es un problema porque a lo mejor resulta que no acabar o no acabar de acometer un activo un inmovilizado una inversión supone que el activo no funciona supone que he dedicado unos recursos que están ahí inutilizados porque no los puedo utilizar porque no puede funcionar el activo y a lo mejor lo que tendría que haber hecho era financiarme para irlo pagando poco a poco y que ese activo lo pudiese poner a funcionar y estuviese funcionando porque entonces generaría recursos como veis a veces las decisiones casi siempre casi siempre en las decisiones hay que tener los números y hay que tener distintas alternativas porque a veces no siempre la decisión más prudente es la decisión mejor a veces sí y a veces no vale entonces del presupuesto de inversión y financiación alguna cosita más algo que queráis trasladar que queráis comentar algo que os haya pasado algo que queráis que os cuente de esto no bueno pues nos vamos al siguiente nos vamos al de tesorería a ver ¿qué es un presupuesto de tesorería? pues no es más que un presupuesto de caja ¿vale? es de liquidez ¿qué es lo que queremos hacer? lo que queremos saber es lo que queremos saber es si tenemos dinero dinero para afrontar a corto a medio plazo los pagos y cobros que tenemos eso es lo que queremos saber ni más ni menos por tanto aquí nos olvidamos de la parte de explotación yo no necesito saber cuánto me cuesta el personal yo lo que necesito saber es cuánto tengo que pagar de nóminas al mes porque eso es lo que me va a decir si tengo dinero no lo tengo ¿vale? ¿qué ventaja que tiene el presupuesto de tesorería? permite identificar y anticipar posibles incidencias y darle solución es decir lo que nos permite es por un lado identificar si vamos a necesitar recursos en un momento determinado o cuando podemos tener un problema de liquidez ¿vale? y por otro lado también nos va a permitir saber si tenemos exceso de liquidez porque tener una cuenta en el banco con 300.000 euros milando para aire pues no es muy útil ¿vale? ya sé en estos momentos los depósitos no es que nos paguen mucho por ellos espero que nos paguen en breve pero evidentemente si no queda más remedio y tengo que tener 300.000 euros en la cuenta corriente los tengo pero seguramente tengo algunas alternativas a poder tener 300.000 euros en la cuenta corriente entonces como veis es importante por lo que os dice ahí no una entidad no lucrativa sobre todo los que trabajáis con entidades con perdón con subvenciones muy gordas y muy grandes una entidad no lucrativa puede morir a causa de una falta de liquidez si no tiene dinero para afrontar sus obligaciones de pago y no consigue financiación entonces esto si estáis trabajando en escenarios donde vuestros picos de liquidez son muy grandes llevar una previsión de tesorería es interesante ¿vale? para poder anticipar pagos para poder anticipar cobros o dilatar pagos o para poder utilizar instrumentos financieros que en un momento determinado nos generen liquidez y nos permitan afrontar los pagos y aparte voy a tener como una especie de foto de donde están mis cobros y mis pagos con lo que puedo perfectamente jugar como dice en el segundo punto pues puedo jugar con esos cobros y pagos bien anticipando o bien dilatando bien ¿cuáles son los principales elementos de un presupuesto de tesorería? bueno pues lo tenéis ahí lo que hay que hacer es por un lado identificar todas las operaciones de la actividad de la entidad es decir todas aquellas elementos todas aquellas operaciones que generen movimiento de dinero e incorporar las fechas las fechas de los cobros y las fechas tanto de los cobros como de los pagos entonces tenemos que identificar identificar cobros y ponerles fechas tenemos que identificar pagos y ponerles fechas ¿vale? importante detectar muy bien aquellos costes recurrentes aquellos que estamos que vamos a estar pagando todos los meses detectar aquellos elementos extraordinarios o puntuales ¿vale? que son los que en un momento determinado nos pueden generar un problema de liquidez el cobro de una subvención el pago de una de el pago de unos impuestos por ejemplo del IVA o de otras cosas ¿vale? y bueno pues recoger también pagos de intereses de deudas impuestos bueno pues todos estos son los elementos básicos que podéis incorporar en un presupuesto de tesorería ¿cómo lo hacemos? pues partimos y ahí tenéis el modelo es mucho más fácil que lo veáis por el modelo que os he enviado partimos de un saldo inicial y a partir de ahí incorporamos en nuestra Excel de cobros todos nuestros cobros y incorporamos en nuestra Excel de pagos todos nuestros pagos ¿vale? aparte podemos incorporar códigos de colores mantener establecer reservas básicas de tesorería de manera que cuando me pago me baje por debajo de un importe tengo una alerta ¿vale? y bueno pues un poco de lo que se trata es de tener ese semáforo que en un momento determinado me permita contemplar o me permita ver por dónde van las cosas y si tengo un problema de liquidez o no tengo un problema de liquidez bien y nada más os dejo esos tres documentos ahí tres libros si queréis profundizar os habré algo más sobre gestión presupuestaria pues ahí tenéis esos libros son bastante antiguos porque es cierto que en gestión presupuestaria tampoco se ha innovado demasiado la gestión presupuestaria se ha innovado a través de las herramientas no a través de la teoría entonces bueno ahí tenéis fondo bibliográfico por si en algún momento queréis profundizar en este tema os voy a enseñar en medio minuto de reloj y de verdad os voy a enseñar el presupuesto de tesorería vamos a compartir os enseño ahora en medio minuto el presupuesto de tesorería y lo dejamos aquí y comentamos un poquito al final como habéis visto todo este tema vamos a ver déjame un momento bien voy a volver a compartir pantalla con vosotros vale bueno os voy a contar dos minutos por si acaso lo queréis utilizar y os vale de algo pues os voy a contar cómo va un presupuesto de tesorería como veis el presupuesto está está filtrado por fechas vale correspondiente a todos los meses vale aquí de lo que se trata esto como veis aquí podéis añadir todas las líneas que os dé la gana no hay ningún tipo de problema no tiene límites no os di ninguna excel capada entonces podéis añadir aquí aquí que meteré pues del 25 al 30 estoy en cobros pues o del 1 al 5 cobros pues pongo cuotas chicos y meto ahí pues el importe de las cuotas chicos mil o mil es decir aquí de lo que se trata es de lo que os decía al principio a la hora de trabajar esto de ir metiendo todos mis motivos de cobro aquí y de pago aquí fijaros que está incluso por semanas prácticamente vale haría esto con los cobros haría esto con los pagos bien y aquí tendría agrupado todo lo que es mi tesorería aquí metería mi saldo inicial en bancos y a partir de aquí tendría mis ingresos mis gastos mi saldo del periodo y mi saldo acumulado que evidentemente mi saldo acumulado es el saldo inicial más el saldo del periodo en enero vale como veis lo tenéis por quincenas o sea lo tenéis por cada 5 días y lo tenéis acumulado por mes vale entonces de esta forma lo que tenéis aquí es una foto tenéis aquí una foto digamos de toda vuestra tesorería este modelo es muy útil yo os lo digo este modelo nosotros lo utilizamos personalmente dentro de la empresa vale es uno de los modelos que utilizamos de trabajo y es un modelo que es muy fácil y es muy útil si realmente necesitáis hacer seguimiento de tesorería os animo a que lo utilicéis y bueno si ya tenéis otro pues perfectamente sin problema ninguno pues os adelante vale bueno y hasta aquí que yo sepa hemos llegado entonces no se ve oye ahora ahora es que me le di al botón le di al botón que no debía nada simplemente comentaros esto es un poquillo hasta donde hemos llegado en la parte digamos del taller os comentaba creo que en la sesión anterior dentro del taller existe la posibilidad a todos los que estáis aquí que creo que sois los que habéis bueno pues trasladado el ejercicio existe la posibilidad de que tengáis una tutoría de hora y media me parece individualizada digamos para trabajar como una especie de plan de acción y poder digamos compartir ya de forma individual pues las situaciones las cuestiones que personalmente os puedan preocupar o tal con el límite evidentemente de que estamos hablando de una hora y media dos que bueno pues nos da para da para para poco pero bueno en principio esas si queréis los que no lo hayáis pedido podéis solicitarlo os trasladarán me trasladarán pues con quien tengo que hacer la tutoría y bueno pues me pondré en contacto con vosotros para ver cuándo o sea cómo podemos hacer ese trabajo de tutoría vale respecto a esto nada más y lo que sí pues nada sí que aunque seguramente os pasarán un cuestionario de evaluación sí que querían dos minutos pues que me trasladarais y bueno pues como habéis visto todo este taller de trabajo si realmente os ha valido os ha aportado y realmente con esto creéis que podríais en base a esta herramienta poder trabajar todo lo que es el presupuesto y bueno y lo que queráis comentar adicionalmente para que podamos mejorar esto de cara a otras otras sesiones o otras convocatorias venga va no seáis tímidos que ya llevamos llevamos seis semanas ya nos conocemos a ver habéis aprendido algo por lo menos decidme eso que si no me voy a ir frustrado bueno bueno venga arranco yo a mí bueno sí que me sí que me ha servido un poco pues como reciclaje actualización y sí que pues acaso si tengo la tutoría esa individualizada en la que me gustaría que estuvieran los compañeros que han asistido también al curso pues pues arrancar arrancar en la entidad para que también desde desde los servicios más grandes porque bueno estamos muy dispersos en el en el territorio en la provincia de Palencia ¿no? pero si los servicios más grandes pues tengan para manejar un presupuesto ¿no? porque creo que que nos va a venir bien a todos a la hora de también tomar decisiones y bueno pues no entrar en polémicas de que un centro se lo lleva todo otro no se lo lleva bueno pues pues esas cosillas que a veces pasan ¿no? y en cuanto a la parte un poco más mía de cómo lo tengo proyectado porque bueno nosotros manejamos un presupuesto de grupo de nueve millones y medio ¿no? entonces jo pues yo pensaba digo si tengo que extrapolar y hacer por cada centro esto y demás y demás pues bueno creo que si no hay implicación de las personas es muy complicado ¿no? porque yo llevo lo que es el global de toda la del presupuesto de toda la entidad y bueno pues como adelantaba ya o decía en otras jornadas el presupuesto se lleva se lleva mensual hay reuniones en las que participan pues la parte de coordinación de recursos humanos del responsable de centros y servicios de la dirección general de la dirección laboral entonces ahí yo creo que esa parte sí que la tenemos bien proyectada pero que quizá a escalas más de otro nivel pues no no llega no llega y creo que sí que hay que implicar a la gente en la parte económica para que también sea partícipe en la toma de decisiones ¿no? y bueno pues pues nada más el presupuesto de tesorería yo sí que tengo una herramienta pero como dije bueno pues al final como no se cumplen los plazos de cuando cobras la administración te paga de alguna manera pues ya dices yo lo tenía proyectado también por decenas así lo tengo en los meses en los meses pero por decenas y en la parte de inversiones que ahora bueno sí que es verdad que en inversiones grandes creo que es importante tener pues encontrar ese equilibrio ¿no? de hasta qué punto puede podemos afrontar una inversión con fondos propios y donde tenemos que buscar la financiación ajena pero pero bueno llegado el momento yo no lo hago todos los años porque no todos los años tenemos inversiones importantes sí que ahora mismo se puede dar que tenemos una bueno pues la idea de reformar una parte importante de nuestra residencia más grande y ahí sí que pues tendré que buscar ese ese punto de decir bueno hasta dónde puedo voy a tener que pedir financiación ajena y bueno pues pues nada más por mi parte satisfecha contenta con el curso como decía pues me ha pillado en una época también que tienes la presentación de cuentas ha habido muchas reuniones son son cuatro entidades en nuestro caso las que tenemos que cerrar presentar y nada y disculpa mi deslice en cuanto a los ingresos financieros porque es que o sea lo hice al principio al principio porque esta parte de gastos yo la tenía en el principio y ya digo pero y hoy cuando he visto ya se ha hablado de medio millón de resultados digo digo y bueno pues pues nada gracias por por adelantarte también y corregirlo antes de exponerlo por mi parte pues pues nada más vale vale a lo que comentas tres cosas los presupuestos son para incumplirlos así que tranquila no pasa nada es decir lo importante no de esto como decía el otro lo importante es el camino si tienes una herramienta vas a poder tomar buenas decisiones aunque al final lo que hayas presupuestado no es lo que haya pasado pero probablemente hayas podido por el camino tomar decisiones correctas ¿por qué? porque tienes una guía y esto es lo creo que lo más importante en gestión presupuestaria por eso os decía cuando hacíamos el presupuesto que me daba igual el resultado que os diera lo que me importaba era que viéramos el ejercicio y que viéramos realmente que estábamos haciendo para llegar al resultado que estábamos llegando y eso yo creo que es algo que tenemos que trasladar en nuestras entidades porque lo vamos a trasladar a gente que no viene del mundo de la gestión nosotros somos nosotros tenemos una deformación profesional y es que nos gusta que las cosas sean exactas que cuadren que den bien estamos acostumbrados a mover números entonces no nos preocupa claro cuando trasladas esto a gente que no está en ese que no viene de ese ámbito claro lo primero es la sensación de respeto de miedo decir uy yo no sé si voy a ser capaz y lo segundo es el miedo a equivocarse y decir a veces el miedo a equivocarse hay que quitarlo del medio y decir mira no hay problema en que te equivoques esto no es un tema de equivocarse o no equivocarse yo no te estoy pasando un examen sino lo que te estoy dando es una herramienta para que tú puedas tomar mejores decisiones y esa herramienta tiene números que le vamos a hacer es que es así entonces yo creo que por un lado eso por eso os decía que lo del desliz me da igual porque ya estaba claro que eso no te va a pasar en la vida real y bueno no pasaba nada se corrige y punto y nada ánimo con el camino porque bueno creo que evidentemente una entidad de 9 millones de euros deberíais descentralizar la presupuestación y deberíais de implicar y bueno no os olvidéis de todo este componente político que tiene la gestión presupuestaria cuando estuvimos haciendo análisis de los presupuestos todo lo que hablamos fijaros que cuando hablamos de análisis estábamos hablando de decisiones estábamos hablando de centros que consumen recursos centros que no centros cuando estamos hablando de todo esto esto son cosas que defendemos en una asamblea y que cuando alguien te dice oye este se lleva todo y este se lleva nada o este le pasa esto o este no o porque le subes la cuota que él y a mí no claro es decir detrás de esto hay decisiones políticas es decir yo he trabajado en entidades donde había centros de coste que eran permanentemente deficitarios pero es que por rentabilidad social tenían que tenían que estar abiertos y la asociación asumía eso ¿vale? entonces eso a veces hay que socializarlo porque es muy fácil decir oye a mí no me da porque este se lo lleva o porque este es tan pérdida si yo tengo que aportar entonces estas cosas con números se explican mejor yo creo que se explican mejor pero bueno gracias por sobre todo gracias por Begoña porque a pesar de la época pues has estado ahí y has llegado al final que bueno también para los que estamos del otro lado es importante que la gente no se caiga ¿no? entonces gracias por mi parte más gente venga el resto venga que os vais a quedar sin el café a las 11 bueno no sé si he conseguido que la gestión presupuestal aprendieseis algo pero la timidez no nos la quitamos ni en el último día o sea para hablar vamos a con calzador hay que sacarnos bueno lo dejamos aquí entonces si no hay nada más que si nadie quiere aportar nada más bueno lo dejamos aquí recordad los que queráis solicitar la tutoría pedírsela a Pedro y ya nos mantendremos en contacto vale y nada ha sido un placer y haber compartido un poco todo este trabajo de todo este itinerario de gestión presupuestaria con vosotras esperemos que nos veamos en otro momento en otra situación y nada pues disfrutad del fin de semana y disfrutad del veranillo que ya ya está ahí y ya ya os queda poco vale una una cosilla antes de 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 ya desconectar las tutorías bueno como estamos en época vacaciones unos otros cuando tienes pensado que hacerlas vamos a ver me lo tienen que o sea primero lo tienes que solicitar plena me lo tiene que comunicar a mí entonces bueno con los plazos con los que se gestionan estas cosas estamos a día 7 esto se nos va a ir hacia mediados finales de mes seguramente no hay no es obligatoria hacer esto antes de verano vale digo porque os quedéis tranquilos en ese sentido entonces podríamos hacer esa esa tutoría pues a lo largo del mes de septiembre sin problema ninguno es decir o cuando en teoría os venga bien si queréis tenerla la fecha no va a ser un problema este programa no está creo que no está sometido a una subvención que haya que justificar en un momento determinado al menos eso creo en un momento entonces no hay problema en que esto pueda ser después del verano una fecha por ahí que busquemos y tal vale no hay ningún problema entonces que no tire para atrás la tutoría el hecho de que sea julio y que tenga que ser antes del 20 de julio pues no podrá ser más adelante vale voy a aprovechar a hacer una una pregunta también no lo sé si alguna de las entidades que habéis participado presentáis cuentas en el protectorado nacional ninguna no vosotros no en que presentas en que protectorado las presentas yo presento en regional y nacional yo tengo la fundación laboral es de ámbito nacional ajá entonces bueno pues será un poco para luego en privado si alguna vez pues compartir un poco inquietudes y bueno la verdad es que te hacen la vida imposible o sea de verdad si os propone que ampliar a ámbito nacional alguna de las entidades que gestionáis sobre todo con el destino de rentas afines ¿no? porque el registro de cuentas es horroroso si son metas con toda la parte de destino de rentas afines ¿no? guau guau bueno esos cuadros no pero aparte lo picajosos lo picajosos que son en todo en todo en todo o sea es que bueno yo he conseguido este año que me registraran tengo registradas hasta hasta el año 21 o sea que voy muy bien voy muy bien pero que es que no sé así así nosotros nosotros asesoramos alguna alguna entidad que presentan nacional y la verdad es que son muy son muy muy pesaditos sobre todo eso con el destino de rentas afines como estas cosas son muy muy pesadas yo bueno yo este año he declarado aquí un día de fiesta nacional porque o sea al mismo día me llegaron las dos resoluciones de que nos registraban las cuentas del 20 y del 21 imagínate hacer lo que supuso aquí en el departamento de administración o sea dije fiesta nacional y de vacaciones pero era horroroso bueno pues venga pues nada sin ninguna cosa más lo dejamos aquí un placer y nos veremos los de gestión siempre nos acabamos viendo en algún sitio o sea que hasta la siguiente vale hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego gracias adiós